Buen día amigos, buen martes, quiero regalarles el Señor, vivirlo en su amor. Y desde la palabra leeremos junto el libro de los Macabeos, estamos en el capítulo 4, hermanos, y nos toca leer juntos los versos 28 al 35. Habíamos quedado allí cuando Israel tiene esa doble victoria, ¿no? Y en el verso 28 dice que Lysias, un año después, fíjense, se retiró, armó un nuevo ejército, esta vez más grande porque dice que tenía 60.000 hombres y 5.000 jinetes, ¿no? Y vuelven a enfrentar a Israel. Judas tenía solo 10.000 hombres, miren ustedes, ¿no? Yo no sé si estos números están inflados, son reales, quizás para marcar la diferencia, pero en definitiva, bueno, eso es lo que tenemos escrito. Y miren, Judas frente a esta situación hace una oración, ahí en los versos 30 al 33, hace una bellísima oración diciéndole a Dios que bueno, que así como David, que era más chiquito, había vencido al gigante Goliad, qué sé yo, entonces le pide lo mismo, ¿no? Entrega a este ejército en manos de tu pueblo Israel, infúndeles miedo, quiebra la audacia que les da la fuerza, derríbalos con la espada de los que te aman, para que canten himnos de alabanza a todos los que conocen tu nombre. Esta es la oración de Judas, una especie de oración mezcla de arenga para sus muchachos, ¿no? Pero la realidad es que efectivamente vencen de nuevo. Cuando se enfrentaron, Israel derrota nuevamente al ejército de los paganos y en definitiva, miren, Lucia se va a Antioquía, cada vez más lejos se va este hombre a lamerse las heridas, ¿no? Así que bueno, miren ahí dice que Lucia se sorprendía de la intrepidez y de los soldados judíos que estaban dispuestos a vivir y a morir heroicamente. Nosotros vamos a vivir este día también con esta actitud, no para atacar a nadie, sino para hacer lo que tenemos que hacer, con intrepidez, con coraje, con valentía, con la certeza de que el Señor guía nuestras manos y nuestros pensamientos y desde ahí queremos vivir esta jornada. El Señor te bendiga y yo te mando un abrazo.